Con la participación de más de 500 atletas, el domingo 18 de septiembre se llevó a cabo la novena Maratón Solidaria 2016. Este evento solidario, organizado por el señor Miguel Cáceres, permite ayudar a diversas instituciones de nuestra localidad, especialmente al Hospital Municipal, gracias al esfuerzo y aporte de su cooperadora. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Tres, dos, uno! ¡Solido! ¡Solido! ¡Gracias! ¡Vamos chicos, eh! Bueno, continuando la transmisión directamente desde el circuito de la novena edición de esta novena edición del Aparatón Solidario de Maipú 2016, estamos transitando recién la primera vuelta por Calle Sarmiento. Estamos recorriendo nosotros a la Sarmiento y a Miguel Guerra, Saba, a su momento, el ritmo se viene en el parcial del piloto número uno, al que iría a la juventud, se lo tiene también, para comprado, que provecho, ¿eh? Este, 28 y ¡Uy! Cristo Guerra puso ahí al lado, bueno, la verdad es lo que hizo el campeón y no tiene nombre. Este, un desparramo de atentos en la punta, aprovechó en este desparramo Miguel Guerra y sacó a unos 50 metros respecto a Siciliki, a Gustavo Fernández y el top, el kilómetro número uno, 251, el top para los inmediatos perseguidores, 255, volvemos a revivir la carrera del 2014. 29,44 había puesto, el récord es 29,40, ¿eh? Atención con los números que estamos dando, Guerra salió, salió disparado, si uno no se queda con los dos jugadores de Siciliki, atrás se puede acertar por Chambers, hombre de Mar del Plata, y están metiendo en ganas una carrera donde desde el principio Miguel Guerra puso un río distinto, se desprende, busca el récord, el 9,40. Muy bien, M230 Radio Maipú, siguiendo el circuito de la novena edición de la Maratón Solidaria, ¿eh? Organizada como todos los años por Miguelito Cárcel, ¿eh? Así que bueno, vamos en la intercesión de Gabriela San Martín y Moreno. ¿Ese es el que se mueve? ¿Ese es el que se mueve? ¿El que viene adelante? ¿Qué hace? Está transmitiendo. Ah, ¿ese? Segundo. Vamos, morocho. Vamos, morocho. La chica le saca. 151, 842 Ojo que estamos ya por debajo de los 30 grupos Así pasa el nuevo bolín Otra historia, abajo, amiga Así pasa el compañero de María Tesulli Y un nuevo bala que están siendo 6, sumando kilómetros Algunos buscando su categoría Porque después está la locación, van a ir a la plaza Tiene un condimento Es una plaza de unos 600, 700 metros Ya veo la plaza yo Bueno, ahora les voy a estudiar el nuevo programa Ahora vamos a empezar la primera vuelta Lleamos 3,77 de competidores Quien sigue detrás, quizá de la otra de él El nuevo, el que viene con todo el tránsito El más allá del mundo El más allá del mundo También estén se decidiendo, no se ha hecho Mucha gente de Siderio y de la Resaca Participando en el Día de los López Vamos a nosotros en busca del kilómetro número 6 ¡Llevamos! Va a ser historia hoy aquí en Maipú Llevamos 29.42, 29.43 Tiempo no oficial para Miguelito Berra que gana 29.50, 5.50 los dos últimos miles Acá pasa Luero, acá pasa Hurtazón, acá pasa Melgarejo Todos Hombres Buscando, de Miguel Guerra Jules Ronó, segundo 30.34, Ronó oficial, llegó a 44 segundos de Miguelito Berra Y ahora se viene Gustavo Fernández Estuve entrenando muy bien, por ahí los últimos 8 kilómetros No me sentí como, no corrí como estaba pensado Pero bueno, esas son carreras Y bueno, las próximas espero que entrar bien en ritmo Porque estuve en altura, tres semanas Y por ahí todavía no entré en ritmo Pero creo que las próximas sí Voy a entrar bien en ritmo y voy a dar las peleas Esa es la tercera vez que vengo Así que ya lo conocía Siempre me ha sido bien en Maipú Y bueno, me sentí bien, cómodo Espero que los próximos años pueda volver Y ganar Esa es la idea Y bueno, espero que el año próximo pueda llevar un triunfo acá Sí, tengo competencia hasta el fin de año Así que la próxima será en Mendoza Y así sigue, hasta el fin de año Bueno, gracias a vos Y esperemos que el próximo año pueda volver Bueno, la verdad que a mí me pareció muy lindo Muy tranquilo a comparación de Mar del Plata Donde vivimos nosotros Pero la verdad muy lindo La gente alentando Salía de las casas a alentar Yo participé en los 10 kilómetros Y obtuve el tercer puesto Así que más que contenta Hola, yo soy Iván Y soy el novio de este animalito Y la verdad muy linda carrera Y muy lindo el asado que se viene ahora Y si bien hace poco que volví a correr Esta carrera es muy linda Y todo lo que viene después va a ser mejor Sí, ahora estamos esperando A ver qué pasa con la maratón de Mar del Plata A ver si se hace o no Y vamos a ir a la de OAM Los 15 kilómetros de OAM Estamos preparando Sí, después vienen más de carreras así de calle Los 10 kilómetros de FASTA Todos por lo general son en Mar del Plata Y bueno, ojalá que se hagan los 21 kilómetros Los 42 y los 10 en Mar del Plata Porque se hizo mucho trabajo durante un montón de años Y sí es una lástima que no tenga Mar del Plata una maratón Así que bueno, ojalá que salga Y bueno, nos esperamos ahí Bueno, un saludo para todos Gracias a Maipú y gracias por todo Bueno, yo soy Florencia Borelli Es la tercera vez que vengo a correr acá a Maipú En una oportunidad gané En el 2013 Después tengo mi bebé y tuve el retome el año pasado Que también vine a participar Y bueno, me parece una carrera súper bien organizada La verdad que siempre quiero estar Siempre que puedo estar presente Bien, estuvo lindo el recorrido, las dos vueltas Bastante gente alentando durante toda la carrera Un poquitito de viento Pero bueno, nada, se llevó bien Mirá, lo mío es muy particular Yo no corro porque soy loca por correr Si no corro por una causa A raíz del fallecimiento de mi mamá Que hace tres años que falleció En vez de caer en una depresión Empecé a correr Y hoy por hoy vivo corriendo por ella ¿Me entendés? Hoy es una carrera muy especial Salí con mucha emoción En la del arco de salida Porque hoy mi mamá cumpliría 78 años Y hoy corrí para ella ¿Me entendés? Esta carrera se la dedico a ella No sé en qué puesto llegué Pero yo no busco llegar en los primeros Sino busco llegar ¿Me entendés? Llegar a la meta Y cumplir porque gané Gané hace rato yo ¿Me entendés? Era una chica que pesaba 120 kilos Que nunca hacía nada Que solo vivía para comer Y hoy, mirá lo que soy Tengo 81 kilos Y me he convertido en una gran deportista Eso es lo que yo siento para mí ¿Viste? Y eso, ¿Viste? Estoy muy feliz, estoy muy contenta Por haber terminado la carrera Y la gente de Maipú Como me vacionó, ¿Viste? En todas las esquinas Me decía dale, dale, dale Entonces feliz y contenta ¿Viste? Yo ya estoy contentísima No tengo palabras, chicos Para expresar tanta alegría Bien, bien Hacía un par de años que no venía Porque por razones familiares No había podido venir Pero bueno Le vinimos a hacer el aguante A Miguel, a los chicos Al hogar de ancianos Al hospital Y a colaborar con ellos Bien Dentro de las posibilidades Y cómo estoy Que hace aproximadamente dos meses Empecé a correr de vuelta Después de cinco o seis años Bien Mucho más no podíamos pedirle La idea era disfrutar un poco La carrera Y estar acá Vine con un grupo de amigos Sí Todos chicos de Mar del Plata Nos juntamos Tenemos un grupo Nos juntamos Lunes, miércoles y viernes Seis y media de la mañana En Mar del Plata En Alfonsina Y los demás días Corremos solos El grupo es El mile core track and field Que bueno Tenemos compañeros Que estuvieron participando En los Juegos Olímpicos Así que Mariano Mastromorino Belén Caseta Nosotros somos los Los que sumamos Bueno, ellos son los buenos Pero bueno Compartimos todos los mismos grupos Y la misma pasión Y Juan Tongli Me acompañó Y dijo que venía a correr Pero no encontró La zapatilla Entonces Le mando un saludo a Juan Y un abrazo grande Gracias 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 Gracias